Seguimos con las entrevistas. Y en esta ocasión tenemos a otro invitado de lujo, el mejor reviewer, en lo que a Naruto se refiere. Con usted este jarjarjero. Hola amigo Sanguinyu, bueno como tú me pediste hacer una entrevista, pues te voy a pasar las preguntas que me hiciste y un saludo a tu público y cualquier persona que me esté viendo. ¿Cómo fue que decidiste hacer videos en Youtube y por qué? Simplemente lo decidí porque vi youtubers conocidos de México, como son Whatever Tomorrow y todo eso, Sector Leal. Pero yo quería hacer algo diferente, algo que no hubiera, entonces empecé a investigar en Youtube y no encontré nada sobre anime. Poco después encontré a Matacritico, pero creo que iniciamos más o menos al mismo tiempo, aunque yo era loquendero en sí y él era pues un reviewer, ¿no? Él en sí empezó primero en reviewer, pero creo que empezamos más o menos al mismo tiempo en Youtube, ¿no? Sobre el tema de anime, yo en especial en Naruto, ¿no? Ya con el tiempo pues fui agarrando otros temas más. Por eso lo empecé simplemente porque me llamó la atención y quería hacer algo diferente, ¿no? ¿Cómo fue tu primer video y cómo fue la reacción de quienes lo vieron? Pues mi primer video fue como, ok, lo hago, me costó mucho trabajo, lo subo. Yo no tenía ningún conocimiento de edición ni nada por el estilo, simplemente mi capacidad de comprensión sobre los programas. Lo hice sin voz, sin nada. Creo que el video se llamaba ¿Quién estoy en realidad? Por desgracia se perdió, estaba en mi segundo canal el cual fue eliminado. Bueno, pues ahí simplemente lo que hice fue un texto, unas palabras y unas imágenes sobre quién era Tori en realidad y quién lo pensaba que era sobre Naruto, ¿no? Y la reacción de la gente que lo vio, pues poco a poco lo fueron viendo, lo fueron viendo 5 personas, 10 personas, 20 personas. Así no crean que era de mucho, yo pensé lento, lento, bien lento, ¿no? Y hubo al caso de que fueron, ¿qué será? Como 100 personas que lo vieron, 10 comentarios, oye, está interesante tu video. Dije, ah, entonces por ahí va la cosa. Y fue que empecé a hacer esas cosas, pero el video se hizo viral después, tuvo casi un millón de vistas. ¿Qué personas fueron y son importantes en el desarrollo de tu canal? Creo que en sí, un amigo en especial que era Maya Color, creo que fue el que me ayudó al principio y entendimos muchas cosas juntos y nos ayudamos. Tuve algunas cuestiones ahí con Akiva K, con Madre Crítico y con Maya, pero en sí no fue tanto el roce ni tanto apoyo en sí, simplemente fuimos hacer algo en común, ¿no? En sí, apoyo solamente de Maya Color en ese tiempo, la verdad, y más que nada mis suscriptores, como tú dices, aparte de mis suscriptores, pero en realidad fueron los suscriptores los que me hicieron, nadie más en sí me ayudó. ¿Llevas 1,406 videos? ¿Cómo ha sido para ti esto de subir videos? Bastante difícil, creo que ni me detuve a pensar cuántos videos llevaba, ni cómo los llevaba, simplemente lo hacía porque quería y como me nacía y porque creía que debería hacerlo. Fue bastante genial, como lo hice, no sentí el trabajo en sí, aunque sí era bastante cansado, pero no sentí el trabajo en sí porque me gustaba hacerlo, ¿no? Me gusta, perdón. ¿Naruto te gusta mucho? ¿Cómo fue que conociste esta gran obra de Kishimoto-sensei? Cuando conocí esta gran obra, pues como todos que miramos Dragon Ball, Sensei, cosas así, ¿no? Cuando conocí Naruto, yo tenía aproximadamente 14 años, sí, más o menos, y por ahí alguien me decía, oye, ve a Naruto, y yo decía clásico fanboy de Dragon Ball, ah, qué mierda, ¿no? Que le copé a Naruto, Goku es mejor y qué. Pero lo vi en Cartoon Network y dije, wow, está interesante, y ahí me pegué, conseguí los capítulos y esto ahorita. Fue muy grande, de hecho es la obra que más me gusta y más quiero en todo el mundo, le debo mucho. ¿Qué piensas acerca de los trolls barra niños rata, que comentan insultos en tus vídeos? Los trolls me vienen guangos, la verdad, son gente que necesita atención. Los niños rata me gustan, ¿por qué? Porque en realidad son fieles, son gente que le gustan tus vídeos, y si no le gustan, pues también lo defienden, pero le gustan y te apoyan de más. Yo creo que son los mejores fans, aunque maduraran un poco en el sentido de que no fueran a veces tan, tan, este, tontillos a la hora de hablar, pero creo que son los mejores fans, ¿por qué? Porque son los que están más apoyándote en todo, ¿no? Cuando son tus niños rata, cuando son los de otros, ni ganas. ¿Para ti qué es el anime? El anime es un arte, es una expresión, es algo bastante genial que nos lleva a asumirnos en mundos inimaginables y a sentir que estamos dentro de él por unos instantes, es un escape de la realidad bastante genial. ¿Cuáles son tus metas, ya sea tanto en YouTube como en tu vida personal? Como vida personal, pues algún día terminar mis estudios profesionales y ser licenciado en Derecho, aunque tengo una, una, este, ¿cómo se puede decir?, una carrera técnica, necesito algo que es esto, que yo quiero ser licenciado en Derecho. Y aparte me metes en YouTube, pues en sí, nunca me he fragoado metas, siempre he querido ser y estar y compartir, pero digamos que ahorita es el millón de suscriptores. Bueno, creo que eso sería todo. Gracias por aceptar esta entrevista, tú, uno de los grandes reviewers. Muchas gracias amigos de Nginu, espero ver esta entrevista, me la dejes por ahí. Y un saludo a tu público y nos vemos hasta la próxima. Namaste.